Con el apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación PAR, de USAID y ACTIVOCA, queremos narrar cómo las nuevas generaciones son fundamentales para transformar sus entornos y contribuir a un mejor país. Llega Numeral Mega Jóvenes, un espacio de historias poderosas que generan valor. En la Mega estamos convencidos que a pesar de las dificultades causadas por la pandemia y las situaciones adversas que nos enfrentamos como país, en cada rincón de Colombia se esconden cazadores de sueños. Es por eso que llega Mega Jóvenes, para mostrarnos que hay razones de sobra para creer que los jóvenes tienen la capacidad de crear oportunidades, buscar soluciones, ayudar, contribuir y mejorar nuestros entornos. Durante estos ocho capítulos vamos a vestirnos de fuerza con historias poderosas que cuentan. Vamos a reconocer y empezar a hacer fuerte la nueva pandemia de ayudar a los demás. Aquí inicia Mega Jóvenes, el joven colombiano que llegó al espacio. Está con nosotros Faber Burgos Sarmiento, de la ciudad de Bogotá, residente en el municipio de Mosquera, Cundinamarca. Es profesional en lenguas modernas de la Escuela Colombiana de Carreras Industriales y desde muy pequeño su amor por la ciencia y la física le han mostrado distintas maneras de ver la vida. Él sabía que las tecnologías iban a cambiar el mundo y en el 2010, dando los primeros pasos en la universidad, se dio cuenta que por medio de las redes sociales podría difundir sus pasiones, sus gustos y conformar una comunidad gigante de espectadores. Comenzó con temas de publicidad y marketing digital, pero en el 2017 quedó desempleado y allí fue donde se presentó una de las mejores oportunidades para expandir su conocimiento a miles y millones de personas por medio de videos en las redes sociales. Faber, bienvenido y cuéntenos, ¿cuál fue esa gran oportunidad que se le presentó para llegar al punto donde hoy se encuentra? En el año 2017, para ser más exactos, en marzo, Facebook me contactó para que trabajara con ellos. Yo creo que ellos vieron el trabajo que llevaba en marketing y redes sociales, quizás por todo lo que de pronto había hecho en el pasado, pero me contrataron y me dieron la oportunidad de crear contenido de la temática que yo quisiera. En mi caso, supe desde un principio que quería hablar de mis gustos, de mis pasiones, de lo que había aprendido en enciclopedias, de lo que había aprendido quizás cuando tuve el primer computador. Quería hacer de mis pasiones, mi trabajo. Fue así que empecé a hablar un poco de cosas curiosas, interesantes, de cualquier cosa, de todo. Y la gente así mismo fue respondiendo a mis videos. Empezaron con cientos de likes, de cientos de likes pasaron a miles, de miles a cientos de miles y de cientos de miles a millones. Y bueno, pasó lo que hoy en día de pronto la gente está observando, ¿no? En videos que llegan a muchísima gente alrededor del mundo, por lo general aquí en Latinoamérica. Yo desde un principio quise que mi público fuera a nivel Latinoamérica, no solo mi país. Amo Colombia, pero quería que mi público fuera a nivel latinoamericano o personas de habla hispana. Hasta el 27 de septiembre del año 2020, cuando lanzamos el globo meteorológico que se vuelve quizás a nivel mundial el experimento más importante que he hecho, ¿no? No ha sido un trabajo fácil, es un trabajo realmente algo en el cual me tengo que profesionalizar todos los días. De pronto mucha gente va a decir, hombre, este man estudió lenguas modernas y que de pronto ha estudiado en ciencia. Bueno, hoy en día hago cursos en línea en universidades alrededor del mundo, como Harvard, el técnico de Massachusetts, la Universidad de Kioto, la Universidad de Córdoba. Ahorita estoy haciendo un curso de cambio climático en el Instituto Smithsonian. Entonces digamos que estoy enfocándome más ahora en mis pasiones y en lo que me gusta a nivel profesional, ¿no? ¡Qué gran oportunidad! Y más de la manera en la que usted lo ha venido manejando hasta el momento, porque usted ya es categorizado como un youtuber colombiano y es de los pocos que generan pedagogía por medio de videos o posts en las redes sociales, ¿no? Hay mucho potencial acá en Colombia en cuanto al tema de los youtubers educativos. Yo pienso que la prensa, en esencia, debería ponerle más atención a este tipo de cosas que a otras día llenan nuestros inicios de las redes sociales. Se le tiene que dar importancia a lo que realmente puede cambiar el país y yo siempre he creído que en este país lo pueden cambiar los jóvenes sin duda. Pero bueno, hombre, necesitamos también ayuda de los medios de comunicación para que este tipo de iniciativas se hagan virales y realmente se entienda que el mensaje educativo que hay acá en Colombia es bastante fuerte. ¿Y considera que su contenido ha sido fuente de inspiración y construcción para la sociedad? Sí, claro. Desde ese mismo año 2017 quise que mi público objetivo fueran, por lo general, los más chicos de habla hispana, los jóvenes, las personas que ahorita realmente representan el futuro no solo de nuestro país, sino de Latinoamérica. Y quise que estas personas en mi contenido encontraran una razón para sentirse capaces de hacer las cosas con sus propias manos. Ese es el propósito real de mis videos. Yo en mis videos les enseño a personas a hacer determinados experimentos y entender fenómenos de física, química o cualquier otra cosa. Pero también me gusta que la gente misma se cuestione lo que ve. Me gusta que los chicos no solo realicen mis experimentos, sino que ellos mismos digan, hombre, pude hacerlo. Sé que puedo hacer cosas mejores que las que hizo si hago este otro procedimiento. Es decir, que se animen a investigar. A veces yo considero mi contenido como un abre bocas, porque hoy en día la comunicación ha cambiado. Los jóvenes hoy en día están acostumbrados a un contenido en el cual quieren ver un sinfín de información en un video de un minuto o 30 segundos. Ya la gente o los chicos no quieren tomarse tanto tiempo en teoría, sino quieren las cosas resumidas y es algo imposible, ¿no? Entonces yo en mi contenido intento dar un abre bocas para que la gente o para que los chicos por sí mismos se animen a investigar. Y es algo que me pasa mucho. La gente me contacta y me dice, hombre, después de que yo vi su video, me puse a investigar y si es así, me gusta esto. Y de pronto me animé a estudiar esta carrera porque usted habló de ella en ese video y de pronto tengo la intención de hacer esto o lo otro después de ver sus videos. Entonces digamos que la gente se anima a explorar después de ver mi contenido. Yo pienso que podemos rescatar a los jóvenes, que los jóvenes realmente tienen el potencial de hacer cosas increíbles y se han visto cientos y miles de casos alrededor del mundo de jóvenes que han hecho realmente cosas importantes por transformar sus comunidades y bueno, digamos que si mi contenido sirve de herramienta para que los futuros jóvenes inspiren a hacer lo mismo, a hacer cosas mejores, maravilloso, ¿no? Así es, Fave. El tema digital es muy amplio y depende mucho de los jóvenes generar cambios que ayuden a potencializar sus realidades y sus entornos y es por esto que queremos escuchar en breve cómo fue este proceso de mandar una cámara al espacio, de dónde salió la idea, quién lo ayudó y qué sintió cuando usted empezó a ver todas estas imágenes. Para los que no lo han visto, los invito a que lo hagan. Se llama Envíe una cámara y un globo a la estratosfera y grabé el planeta Tierra por Faber Burgo Sarmiento. Bueno, te cuento que la idea del globo meteorológico viene por mis seguidores. Ellos me habían comentado en mensajes de Facebook la existencia de un experimento con el cual se podía visualizar la estratosfera. Habían personas que habían conseguido fotos, otras videos y bueno, en efecto, consulté en YouTube y otras personas ya habían realizado el experimento. Entonces yo dije, el experimento es interesante, es factible, pero voy a tener que mover cielo y tierra porque no tengo primero, presupuesto y segundo, permisos. Entonces empecé a investigar. Empezó una investigación de varios meses. Del momento que ya había por lo menos cuadrado la idea en mi cabeza, ya traje todos los materiales a la Colombia, hablé con mi patrocinador, carguelo.com. Les pareció una locura al principio. Me dijeron, bueno, pues, par si usted está loco, pero le vamos a traer las cosas. Se necesitó una Power Man, una GoPro, un GPS satelital, una caja de icopor, un paracaídas, globo meteorológico y 1.811 litros de helio. El helio es costoso, hay que mencionarlo. Y se lanzó el 27 de septiembre del año 2020, pasadas las 1 o 2 de la tarde, y el resultado fue en la grabación que vieron, ¿no? Era lo último que me esperaba. Sabía que iba a tener un par de imágenes buenas. Los resultados fueron, yo creería, a mi juicio. Y no le estoy dando relevancia a mi proyecto sin precedentes, porque la calidad fue excelente. Pero fíjese que este video impactó muchísimo a las personas. Las sensaciones fueron indescriptibles a la hora de verlo, pero sobre todo saber que era un joven colombiano que para muchos, y me incluyo, fue como una inspiración para exigirnos y superarnos cada día. Realmente no se trató de un globo meteorológico, del lanzamiento de un globo meteorológico. Se trató del mensaje que se mandó y cómo la gente se sintió identificada con el mensaje. Y bueno, pues espero ojalá tener la oportunidad de poder seguir conversando con ustedes, seguir quizás escuchando algunas inquietudes que ustedes de pronto tengan que hacerme. Allá me pueden encontrar en mis redes sociales. En Mega Jóvenes, con el apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACTIVOCA, queremos conocer y que ustedes conozcan junto a nosotros todas aquellas historias de transformación a través de la radio y nuestros canales digitales. A ustedes, si creen que son ese líder joven o tienen iniciativas, causas o proyectos sociales que cambian sus entornos, participen en Mega Jóvenes. Suban sus videos con el hashtag Mega Jóvenes a Instagram, contándonos sobre ese proyecto o iniciativa social, el impacto que tiene y por qué lo mueve. Les recordamos que escogeremos a un grupo de 10 jóvenes con las mejores historias que serán reconocidos a nivel nacional, recibirán apoyo para realizar estudios de corta duración y tendrán la oportunidad de contar lo que hacen en los micrófonos de la Mega, además de tener un video producido profesionalmente sobre su proyecto e historia. ¿Cómo participar? Pues fácil, si usted tiene entre 18 y 28 años de edad y tiene una iniciativa social que quiere dar a conocer, suba el video de hasta dos minutos a Instagram con el hashtag Mega Jóvenes, contando todo sobre el impacto de lo que haces. Esta convocatoria está abierta a jóvenes colombianos, inmigrantes provenientes de Venezuela y a jóvenes de cualquier parte del país. También recuerden estar atentos a estos podcasts y a nuestras redes sociales, porque allí les iremos contando más sobre esta iniciativa. A Faber, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por generar contenido educativo, creativo y divertido para la sociedad, por inspirarnos y por acompañarnos en este espacio. Gracias a la Mega, gracias a Mega Jóvenes y bueno, muchas gracias por este espacio, los dejo y un abrazo enorme. Hemos llegado al final de nuestro cuarto podcast, con el cual esperamos hayan podido identificar a muchos que seguramente los rodean y que también se le miden a cambiar el rumbo o el camino de los demás. Gracias por acompañarnos hasta aquí y esperamos en el próximo capítulo traerles otra historia como la de Faber Burgo Sarmiento, que nos inspira a hacer las cosas mejor para los demás y para nosotros mismos. Recuerden que este espacio es para jóvenes auténticos y poderosos como ustedes. No olviden conectarse a Numeral Mega Jóvenes en Spotify, Deezer, iTunes, Spreaker y iVoox y pegarse a todas estas historias porque somos parte de la solución. Les dejo un abrazo grande para todos, cuídense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Este podcast fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de USAID. Los contenidos son responsabilidad de RCN Radio y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.